Hoy estamos a full acá presentando todos los productos de Navidad. Le queríamos comentar que este año incorporamos productos nuevos y bueno, de a poquito ir contándole todo lo que estamos elaborando. Para destacar que es elaboración propia. Sí, elaboración propia y artesanal. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? Y tenemos, bueno, como productos navideños tenemos para ofrecerle lo que es pan dulce. Estamos trabajando todo con línea premium, todo bien cargados. Pan dulce, tenemos el pan dulce tradicional de medio kilo. Y el pan dulce, después tenemos pan dulce miniatura, chiquitos. Y bueno, después budines. Budines grandes, chicos también. Lo que veo que están cargados de fruta. Cargadísimos. Sí, sí. ¿Qué tipo de fruta llevan? Tiene todo lo que es fruta, fruto seco, después tiene chips de chocolate. Bueno, budines, tenemos algunos budines rellenos con dulce de leche, perdón. Y también con chips, nueces. Bueno, destacar una especial presentación, ¿no? Con la cereza, con el glaseado de azúcar. Totalmente. Buscarle la manera de que sea vistoso. ¿Vienen con la caja para regalar? Sí, tenemos la opción del pan dulce de medio kilo. Tenemos para ofrecerle la caja. Bueno, algo que me llamó la atención estos mini pan dulce que son muy regalables también, ¿no? Como para preparar la mesa, son muy coloridos. Sí, por ahí, viste, como para hacer un presente también, es tan bueno, así que hoy, si no, para darse un gusto. ¿En cuanto a los budines, son todos con frutas o podés tener la opción sin frutas? No, decidimos este año hacer solamente línea premium que contiene todo, desde chips de chocolate, fruta, secos. Bueno, destacar que siempre también tienen la elaboración de los tradicionales alfajores de la agrícola regional, donde vemos que están elaborando, donde la gente puede ver cómo los elaboran y que, vamos a decirlo así, ¿no? Se le pijotea el budines. No se le pijotea nada. Sí, como vos dijiste, la elaboración siempre está a la vista de todo. Nos pueden, en cualquier momento se pueden acercar y estamos elaborando los productos. ¿Masa seca también para esta ocasión? Sí, sí, tenemos todo lo que es masa seca, alfajores tradicionales, después tenemos alfajores con baño de chocolate, incorporamos de maicena también. ¿Esto está disponible? ¿Va a haber siempre en cuándolo o la gente tiene que encargar? No, no, está todo siempre exhibido y al alcance de la gente, digamos. Bueno, y también destacar, ¿no?, el tema del precio, porque vemos que, como bien decías, con productos premium a un precio accesible. Sí, 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 es un precio totalmente accesible. Todo lo que es budines y pan dulce lo estamos trabajando por peso, no por precio unitario. Arrancan a partir de los mil pesos en adelante, los pan dulce y los budines grandes. Después tenemos el budín tradicional chico, que es 3.50. Algo, digo, ¿no?, llega a esta fecha especial para darse un gustito y quedar bien con la familia. Sí, totalmente, sí, sí, sí.